Yo soy Lupita y les traigo un nuevo video. Quiero mostrarles algo que estoy haciendo. No sé si me va a quedar muy bien, pero pues nada perdemos con intentarlo. Así que les voy a mostrar en este momento. Como ven aquí tengo esto. Esto era un galón de jugo que no lo compré yo porque a mí me gusta comprar esas cosas. Es raro que yo compré. Entonces yo no quería botarlo. Quería hacer algo con él. Y pues se me ocurrió hacer como tipo una macetita creo sería. Aquí ya medio lo pinté pero le hace falta más pintura. Y de la otra parte del galón, pues aquí esta florcita. Esta florcita, esta ahí va con su taponcito. Y pues esta iría como así. Como así. Y pues lo voy a terminar de pintar. Vamos a pintarlo más. Echarle unas dos capas más de pintura. Para que quede más bonito. Esto se me ocurrió hacerlo porque la verdad no... No me gusta mucho eso de estar botando tanto plástico. Porque pues es malo para la naturaleza. Esa es una de las cosas que quiero empezar a hacer. Para estar como... Para ser como más amigable con el medio ambiente. Otra de las cosas que estoy haciendo es tratar de botar este menos plástico que se... Es que cuando voy al mercado o al supermercado. Pues no pido tantas bolsas. Además yo llevo mis bolsas. Y así no... No pido bolsas. Porque no... Me gusta botar tantas bolsas también a la... A la basura. O reciclo. A veces las pocas que me dan. Las reciclo. Las vuelvo a utilizar para otra cosa. Y pues esto creo que queda muy bonito hacer algo así. Y pues... No se lleva mucho tiempo la verdad. Ahorita ya la vamos a poner a secar. Vamos a seguir con esto. Vamos a pasar la otra capa. Vamos a pasar la otra capa. he visto que se pueden hacer un montón de cosas con estas botellas que uno normalmente bota a la basura, y se pueden hacer muchas cosas, darle otro uso a las cosas, reciclar, y aparte se siente bien bonito estar haciendo este tipo de cosas, se siente como hasta relajante, o yo siento así porque yo paso como siempre bien estresada por el trabajo, y lo de ser mamá también cansa, es bonito pero pues la verdad cansa un poco, entonces hacer este tipo de cosas siento que relaja bastante, ya va quedando más verdecito, bueno, vamos a quitarle más el pañuelo, y vamos a quitarle más el pañuelo, y ya vamos a quitarle más el pañuelito, que sería donde va a ir la flor, a donde va a ir la flor, así va quedando, creo que necesita una o dos capas más de pintura, pero ahorita lo voy a poner a secar, lo voy a poner a secar, para poder seguir pintando, vaya, así es como me está quedando, ya le puse la flor, también se ve muy bonito la verdad, solo que siento si necesita mucha más pintura, pero si me gusta como está quedando, he puesto un papel para no manchar la alfombra, coloco un poquito más de pintura y ya, vamos a ponerle más el pañuelito en la azúcar, y ya va quedando con la Hairicia já muy bonito, sinlamado o cos que dije de que ser mamá cansa, no me vaya mal a interpretar, porque a mí me encanta ser mamá, me encanta, pero pues entre el trabajo y estar con mi hijo, pues a veces sí necesito, sí siento que necesito un poquito de descanso, porque a veces el único momento en que me puedo sentar un poquito tranquila ahí, es cuando desayuno, cuando almuerzo, cuando cena, pero de lo contrario siempre ando de arriba para abajo, porque a mi hijo normalmente siempre lo tengo en mi trabajo, con sus clases virtuales, pero como todavía está pequeño, bueno, tiene ocho años, pero en las clases todavía necesita un poco de ayuda en los dictados, entonces yo tengo que estar ahí pendiente siempre, y además de eso estar en mi trabajo, haciendo también mis cosas, entonces sí me canso bastante, sí termino bien estresada a veces, y ahorita sí me ha quedado un poco de tiempo para hacer esto, porque ahora él está con el papá, entonces por eso es que yo decidí hacer esto, porque ya casi quedó, está muy fácil la verdad, cualquiera puede hacerlo, pero obviamente tiene que tener ganas también, porque a mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas así, no es que pueda el montón, o sea solo, yo veo videos en youtube, me pongo a ver videos a veces de que se pueden hacer de las cosas, como hacer manualidades y cosas así, y pues ya intento hacerlas yo también, y pues acá me está quedando muy bonito la verdad. Uy, manché la flor, porque le voy a dar otra pasadita a la flor, porque no me di cuenta que la manché. Voy a dar otra pasadita a la flor, porque la manché de verde. Y me voy a dar otra pasadita a la flor, porque la manché de verde. Gracias. 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 Creo que ya quedó. Todos los que esperamos que se seque. Para ver. Cómo la vamos a utilizar. Aquí esta. Siento que está bien bonita la verdad